¿Cómo está evolucionando Matías? Estamos con Néstor, el papá de Matías. Y el motivo de esta entrevista era preguntarte cómo está evolucionando Matías. Sabemos que es complicado, que esto va a llevar un tiempo. También va a ser complicado y vas a necesitar seguramente ayuda para el tema de la pandemia. Y la rehabilitación que él después tenga que hacer. Pero contanos hoy cómo está el tratamiento de él y cómo está él. Bien, hoy Matías está muy bien atendido ahí en el lugar donde está, en Malvinas Argentinas. Es un tratamiento muy largo que va a llevar entre 4 y 5 años. Y hay que ver cómo queda, cuáles son las secuelas que le van a quedar. ¿Le van a quedar secuelas? Es lo que le han dicho. Nos han dicho que nos olvidemos del Matías que conocíamos también. Es un tema bastante duro. Un chico deportista. Y de alguna situación, no. Hoy, posiblemente en 4 o 5 meses, les daré el alta. Obviamente que no me lo van a entregar caminando. No me lo van a entregar caminando. Después viene la rehabilitación el día a día, todos los días, trasladarlo hasta allá. Traerlo acá a mi casa es bastante complicado, el tema muy complicado. Son 3 pisos por escalera. Importantísimo. Y leímos que hay algunas como campañas para ver en qué se puede ayudar. ¿De parte de los políticos locales o del municipio, alguien se contactó con vos para... No, no. En su momento se le presentó todo a Jorge Ferraresi. Él lo derivó. Es una carta que ya se hizo pública. La gente de ceremonial ofrecieron un montón de cosas que quedó todo en la nada. El doctor Parrilla, también lo mismo. Él hacía un mes y pico que tenía el caso Matías en la mano. Y no se movilizó para nada en conseguir el centro de rehabilitación. Nos mandó a un centro de rehabilitación, Jorge, que no cumplía ni con las mínimas condiciones como para el caso de Matías. Ah, sí, sí. Eso quedó... Y después nadie. No, después nadie. La única persona que está teniendo contacto ahora conmigo es Patricia, que es la directora de Discapacidad. Que estamos tratando de ver cómo conseguir una sierra de ruedas especial para él. Pero es la única persona que se ha puesto en contacto conmigo. Si me la consiguen o no, la verdad que no lo sé. Pero es la única persona que está viendo a ver si puede conseguir la sierra de esa rueda especial. Digamos que tienen tiempo como para cuando tenga la alta ya poder, en teoría, tener las cosas encaminadas. Sí, tener las cosas encaminadas. La preocupación más grande de hoy es ver cómo sigue el día de mañana, ¿no? El llegar acá. La idea a mí era tratar de o vender esto o entregar esto, conseguir algo en planta baja que va a ser... Es necesario, sí o sí. Sí o sí. Bueno, estimamos que la medida que se haga público, la gente suele mudarse acá en estos edificios. Así que si alguno está en planta baja y tiene pensado hacer algún tipo de operación así, estaría bueno por ahí que traten de contactarte a ver que pueden... Bueno, pueden hacer lo mismo el municipio, yo estimo que deben tener gente que podrá encargarse de hacer esa gestión, que no es tan complicado, ¿no? Sí, yo la cargo de expreso a Ferrerese, el tema de esa situación también. A mí la única persona, me llamo una persona de acción social, creo que es una que es algo así de acá del municipio, y me ofrece colchones y bolsas de comida. O sea que no, 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 las necesidades eran otras, son otras totalmente distintas. Como yo le dije, yo lo que necesito es que nos manden un asistente social a mi casa, porque tengo tres chicos más y también están sufriendo muchísimo esos tres chicos. Arranquemos por ahí, después vemos y a lo mejor evalúan de que hacen falta colchones y comida, bueno, se verá. Pero hoy la necesidad es otra. Hoy, por ejemplo, los traslado, movilizarse hasta allá, ir, venir, son cuatro viajes por diez. Es insostenible, es insostenible. La madre vive en Colón, en Entre Ríos, viaja todas las semanas, va, viene. Está la cuenta en el banco que se ha abierto. Pero bueno, eso es algo muy lento. No se va a tocar esa plata por el momento. Vamos a ver cómo nos vamos dando vuelta. Bueno, la idea sería a ver si los políticos, ahora que están en campaña, entre todos, tratan de colaborar o ayudar un poco. O sea que, en definitiva, la única respuesta hasta ahora es la internación en Malvinas, que gracias que tienen un lugar así, porque si no estarías dando vueltas también. Exacto, y que apareció un vecino que yo ni lo conocía, bendecido prácticamente, y que consiguió el centro de rehabilitación. Que automáticamente, en el transcurso de una semana, se definió todo y lo trasladaron a Matías a Malvinas, Argentina. Acá, por ejemplo, en Avalvinas, hace un mes y medio, más o menos, que tenían el caso en la paro, y que era todo ida y venida. Matías ya había entrado en convulsiones acá, en el Fiorito. O sea, estaba complicado. Sí, sí, no. Estaba muy complicado. Lo que nos habían comentado era que el intendente Jesús Carilino, apenas le comentaron el caso, él trató de informarse y, bueno, digamos que lo que él por ahora pudo hacer es poner a disposición el hospital, y pidió que lo tengan al tanto, así que estimo que alguien le estará informando de la evolución y cómo está Matías. Sí, sí, yo tengo entendido que Carilino también tiene programado una visita y era verlo. El tema es también, el tema es la bronca, ¿no? Uno dice pagar los impuestos en la Avellaneda, vive en la Avellaneda, los chicos van al colegio acá en la Avellaneda, uno consume en la Avellaneda, no pueden darle la espalda de esta manera. Sí, lo que pasa es que siempre existe esa creencia de que, yo voy a ser totalmente honesto, uno por ahí dice, a ver, sí, Carilino ayuda porque está haciendo política, pero es como decís vos, los impuestos vos los pagás acá, o sea, yo los pago acá, yo los pago acá. Y los de acá también hacen política, o sea, no es que acá uno paga los impuestos y son todos samaritanos que, o sea, de hecho me extraña que hacen tantas campañas que uno, yo que presencio las sesiones del Consejo Deliberante, campañas ridículas, donde se gasta dinero con agrupaciones militantes que para lo único que juntan es para hacer una difusión, que por ahí puede ser importante o no, pero acá estamos hablando de la vida de una persona y también me llama la atención porque hubo un caso muy similar del hijo de un concejal que terminó muriendo y que alguien no diga, bueno, a ver, tenemos un caso parecido donde por suerte la víctima está viva, tratemos de ayudar. Sí, sí, hoy está viva y hay muchas esperanzas, hay muchas esperanzas. Es complicado, todo depende de su cerebro, pero bueno, estamos ahí permanentemente pendientes de él con toda la esperanza de que va a salir, ¿no? De que va a salir. Pero es como dice usted, yo no puedo opinar de lo que hacen o lo que dejan de hacer, porque yo en política no estoy, no estoy. Nosotros también hemos recibido un llamado de Malena Galmarini, la señora de Sergio Massa, también, o sea, es gente que no está acá en Avellaneda. Es gente que... Sí, que de última todo apoyo suma, o sea, acá no es una cuestión de... Acá la única persona a mí, por ejemplo, que me llamó es esa señora Patricia, de discapacidad. Tampoco a Carilino el voto suyo le sirve, pues no vota allá, o sea que... Nada, no pasa por política. Hasta me he enterado que han sacado una carta agrediendo a la persona que me consiguió el centro de rehabilitación, que es el señor Beto Silva, que la han sacado de acá, desde la municipalidad. ¿Quién es? No sé, pero no sé por qué a ese sentido, porque ¿con qué necesidad? La única persona que consiguió el centro de rehabilitación fue con intermedio de Beto Silva. Bueno, es que hay que terminar con eso de creer que todo es política y de última, todos los vecinos que vivimos en Avellaneda encontramos móviles de la municipalidad en shopping, paseando, entonces ya que se gasta combustible en gente que se lleva los vehículos a la casa, que también este año se publicaron fotos de un vehículo de la Secretaría de Obras en la costa, o sea que no es barato que se vaya a pasear con la camioneta del municipio, por ahí estaría bueno también que alguien se ponga en contacto con vos y te busque la forma también de ayudar en esto de los traslados. Sí, no, lógico, lógico, la verdad es que es muy, muy difícil, muy difícil porque se hace cuesta arriba, se hace muy cuesta arriba. Aparte es una obligación del Estado, o sea, como decís vos, sos un vecino de Avellaneda, vivís en Avellaneda, deberían apoyar también lo que es la causa judicial, porque ya hay varios casos, o sea, no es el único caso en el mismo lugar, en la misma zona, y llama la atención que parezca que son casos aislados cuando en realidad esto se repite. Sí, no, lógico, aparte el tema de la causa judicial, la causa judicial está ahí, la verdad que no sé cómo irá, yo recién ahora me he puesto en contacto con un abogado, como para ver si puede ir viéndola, la causa, a ver cómo está, se han entregado hasta fotos de las personas que estuvieron en el hecho, y no sé, la verdad que todavía nada, no me he podido abocar a eso. No, que la prioridad ahora es la salud y en realidad debería ser una responsabilidad del fiscal y del Estado de investigar esto sin que a vos te distraiga de la atención de cuidar a tu hijo y a tus otros hijos. Sí, 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 que es donde más se complica, no hay por hoy como está la calle también, dejarlos mucho tiempo solos es complicado. Los chicos es que no tenemos ningún tipo de problema, son tres chicos sanos los que están conmigo, van al colegio, van bien en el colegio, eso le pueden preguntar a cualquier vecino, a cualquier comerciante. Pero igual necesitan una contención. Necesitamos una contención, necesitamos una contención, yo me voy a la mañana, estoy volviendo acá a las 10, 11, 12 de la noche, yo el único contacto que estoy teniendo con ellos es telefónico, a eso iba, que me llaman de Acción Social de acá de Avellaneda para ofrecerme colchones y bolsas de comida así directamente, no es el tema. Sí, sí, es poco serio, o sea, la propuesta de última. Lo que me parece es una forma de decir, bueno, tapamos la boca con esto y no es tapar la boca, es busquemosle una solución. Tal vez a lo mejor necesite colchones y bolsas de comida, pero mande a un asistente social y verifique en qué condiciones está la familia, quién es el padre, a qué se dedica el padre, o sea, es un delincuente, no tiene trabajo, trabaja, es un empresario, ¿quién es? Nada, absolutamente nada. Sí, sí, o sea, saben lo poco que se ha publicado y después no hubo un interés en averiguar nada más. Nada, yo tenía la esperanza de que Ferraresi en algún momento iba a hacer alguna, para poder tener alguna entrevista con él, para explicarle el caso bien, porque ya que no está interiorizado, parece, y con las cartas y todo lo que le ha llegado, entre comillas, no está enterado, porque yo la carta la hago pública y explicándole bien a él, la gente que lo está rodeando, nada más, yo no lo hago responsable a él. No, 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 obvio, es lo que todos creemos, a veces están mal asesorados o la información llega filtrada y por ahí no le dan la importancia que realmente tiene. Sí, sí, o sea, es la esperanza que yo estoy teniendo por ahí, es la única. Todo lo que lo rodea, la verdad que no, no, nada, cero respuesta. Bueno, Néstor, te agradecemos el tiempo, la gente ya sabe que estás necesitando apoyo, así que todos los que puedan colaborar de alguna manera que lo hagan, ahora después vamos a difundir el tema de la cuenta y todo para que la gente quiera ayudar, pero también lo importante es que se acerquen y los que tengan algún contacto, que siempre hay muchos que dicen, conozco a alguien, a ver si pueden hablar con ese alguien que todos suelen conocer para ver de qué manera pueden ir ayudando. Exacto. Te agradecemos y no te quitamos más tiempo. No, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.